Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity, secuencia 12, recuerdo 2, la caída de Robespierre. Vemos al pueblo parisino. Será mejor que lleguemos a él antes. ¿Algún problema? Lo eliminen. Sigue a Liz. ¡Epa! Venga Liz. Lo siento. Vamos a seguirla. Vemos que el pueblo, estamos hablando del pueblo, está alzado ya. ¡Qué demonios! ¡Hostia, un otro soldado! Tenemos que estar muy cerca del final del juego ya. Investiga la zona. Ahí me marca... No sé si es un escondite. Me dio un soldado. Bueno, un patriota. Son patriotas los que me marca. Allí, a hablar. Allí hay un soldado, me parece. Con el sombrero. Bueno, pareja, lo siento. Aquí está. Está malherido. Sí, está muy pocho. ¿Qué ha ocurrido? Nos tendieron en una emboscada. Tropas de la comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro. Me quedé rezagado. Se retiraron por esa dirección. Merci. Ve y encuentra un médico. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos, con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale. Bueno, pues vamos a continuar... ...en dirección donde nos ha mandado el... ...el soldado. ...en teoría es por aquí. Vamos a usar... ...avista de águila. Y ese por aquí. Esto es el suelo. Son cuerpos... ...de soldados. De verdad que es que el... ...el rastro... ...que hay otro soldado... ...este ni habla. Vale, sí. Vamos a continuar. Con calma, mirando que no haya ningún patriota por en medio. Ahí hay otro. Robespierre. Bueno, esto va a estar el mal herido. Habla bastante bien. Abajo. Ve a ver cómo llegó allí. Vamos a ver. Examinar la situación. Ahí hay pelea. Perseguir. Vamos a seguir. Por ahí está Robespierre. Vámonos. Vámonos. Vamos, Arno. No te entretengas ahora. Es momento. Uy, uy. Me he liado aquí. Las patriotas. Los soldados. Está teniendo a Robespierre. Y yo tengo que seguirlo. Olvidarme de ellos. Uf, menos mal. Menos mal que he tirado por aquí. Y no era... No había techo. Pero lo pierdo, lo pierdo. 44 metros. Dejadme, dejadme tranquilo. No voy a llegar hasta él. Vamos, Arno. En medio de la gente. Guardaros. Hotel de Bill. Distrito. Más soldados protegiéndolo. Estorban más la gente que los mismos soldados. Eso es. Ahí está vacinado. Pero, ¿para qué? ¿Para entretenerme con el carro? Venga, va, va, va. Vaya defensa que tienen. Vaya defensa. Se empanan. Hostia, me lo he pasado. Gracias a Dios que ha llegado, señor. La comuna está con usted. Gracias, sargento. Su lealtad le honra. Entremos rápido. Los soldados de la convención llegarán pronto. Por supuesto. Dejaré mi destino en sus diligentes manos. ¿Y estos pobres van a defenderlo? No saben lo que hacen. Bueno, pues tenemos ahí. Encuentro Robespierre. Puertas abiertas con ganzúa 0 de 1. Objetivo adicional. Se está pegando el discurso. Y vamos a estudiar la situación. Vamos a descender. Vamos a mezclarnos con el pueblo. Bueno, aquí no hay mucho pueblo, la verdad. Y ahí vemos a... Tres soldados. Vamos a ver con las fantasmas. Y damos en el cocote. Ahí, en el cocote. ¿Me ha visto? No, no me ha visto. Está viendo al compañero. Ahí, ponte bien. No pasa nada, ¿no? Se muere un tío al lado tuyo y no pasa nada. Me han visto. Me están disparando. Uy, uy, uy. Esto. ¿Qué vista tienen? Madre mía. Vamos a esfumarnos. Vamos a mezclar. Y ya aquí. Y marca como quienes están viendo. Y ahora en Teriano. Y ocultándonos en los tejados. A ver si hay suerte. Parece que no va a venir. Así. Esfumado. Tienes pocas medicinas. Vale, sí. Lo sé. Seguramente tendré que hacer una visita al dock. Una o varias. Estas últimas misiones. Está costando bastante. Entrar. En los edificios. Cumplir los objetivos. Sin gastar demasiadas medicinas. Y eso que. Soy de los que saquean. A menudo. A los soldados. Este me ha visto. Pero el segundo. Vale. Limpio. Bueno chicos. ¿Qué lleváis encima? Venga. Sacar la pasta. Sacamos. 75 francos. Por aquí. Y. Un sello. Hay que crear un sello. El de 4 francos más. Bolsa de dinero máximo. Lo tengo a tope. A tope. Mucha moneda. Poca medicina. Ahí hay dos. Vamos a ver. Vamos a estudiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una bombita. Se la lanzo ahí. Los destraigo. Vale. Este está mirando para allí. Este era un poquito más voliente. Esa somos más. Y el único que me ha visto. Es la gallina. Uy. Pero no me ha visto a alguien. Me ha visto a alguien. Vámonos atrás. Defender. Examinar. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? No me marca nada. Iba a sabotear esa campana. Pero. Vamos a ver el cofre. 750. Un cofre Norman. Ya sabéis. Esto es de. La aplicación. Allí hay dos. Voy a eliminarlos. Porque son de estos fuertes. Y si en algún momento. Tengo un problema con los de dentro. Estos van a venir a ayudar. Estos. Cuestan bastante. Uy. Ahí en los tejados. Mal asunto. Hay tirador. Aquí y otros. Que están protegiendo esa zona. No sé por qué. Esa zona. Ese rectángulo. En especial. Vamos a eliminar el tirador este. Que es. Que me dan problemas los tiradores. Los malditos disparos. Que te quedan. Como tres o cuatro. Celdas. De vida. Este ya no hará. Y vamos a saltar desde aquí. Hasta el edificio. Si llegamos. Si. Llegamos. Vamos a ascender. Hace una noche magnífica. Aquí en París. Buena tarde. Noche. Alguien dirá. Este día. Puede ser que sea de día. Vamos a ver. Cómo llegamos. A esta Robespierre. Cuánta defensa tiene. No vamos a analizar la situación en este. En esta incursión. Es raro que no la haya analizado. Barno. No se haya parado un momento a decir. Vamos a ver. Cómo. Cómo va esto. Vamos a sincronizar esta. Esta atalaya. Es de las últimas que me quedan. Mucha niebla en París. Bueno. Con Notre Dame allí de fondo. Vamos a descender. Este edificio. Vamos poco a poco. Hacia abajo. A continuar. En la búsqueda de Robespierre. Pero no hay muchos problemas. Mira. Aquí hay un tirador de estos famosos. Toma ya. Toda la cara. Ya no lo cuentas. Y ahora. Vamos. Bueno. Vamos a ver si tiene medicina. Es verdad. Que me habían dicho que no tenía medicina. Bomba de humo. No es que he gastado. En la persecución. Pero medicina ninguna. Allí está. En teoría. Hay muchos soldados aquí. Mira. Ese lleva el farolillo. Muy chulo él. En su farolillo. Vamos a esperar a que me ponga a asesinar con X. Ahora. Y el peligro es entrar dentro de los edificios. Que te pueden rodear fácilmente de 5. Uff. Y esos son los fuertes. 5 soldados. Si pueden hacerte. Más suerte. Creía que salía la ventana ahí justo. Y esa ventana está cerrada. Vamos que no me vea. El tío está aquí medio asolado. Y esa puerta va con ganzúa. Nivel 3. Lo intentamos. Vamos a ver las habilidades que tengo. Todo. Uff. Estaba demasiado deprisa. Ni lo voy a intentar. No sabéis. No. No meto una subida al tope de la habilidad. Que hay dos. Ahí está Robespierre. Es el único camino. Posible ahora mismo. No. Supongo que por arriba también se puede. Pero. No me parece intentarlo por aquí. Vamos a ver si. Vale. El fuerte lo elimino. El espadachín. Es otra cosa. Nivel 5. 5 rombos. Pero bueno. Ya le he roto. La defensa. Y venga. Vamos a ver. Parece que le pilló un poco de este estado. Y no lo consigue. Fuera. Ojo que me están disparando. Esto es buen asunto. Corre. 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 Arno. Vale. Aquí parece que no. Que. Aquí estoy a salvo. Vamos a ver. De dónde me estaban apuntando. Tengo aquí uno abajo. Pero este es el bajo del patio. Dos. En el patio. Tres. En el patio. Y el tirador aquí. El de la esquina. Porque aquí arriba. Diría que no. Y el tirador aquí. Está muy lejos para. Vamos a entrar otra vez. Venga. Entra. Pero entra. No vas a ver el tonto aquí. Eso es. Ahí está la puerta. No hablamos antes. Y aquí si veo al tirador. Está ahí arriba. Vale. Ya está. Ahora vamos a subir. Y vamos a darle. Hacerle una visita. Yo creo que debería. De forzar. Las ventanas. Sarno. Si forza puertas. ¿Por qué no va a forzar una ventana? Y va a entrar. Venga. La opción esa. De forzar. Las entradas directamente. A ver cómo hacen Assassin's Creed Victory. Es el próximo. En Londres. Y ahí está el tirador. Y bueno. Ya hemos visitado. Un montón de lugares. De Europa. Y. Ya lo he dicho. Un montón de capítulos. Pero me remito. Aunque la película. Me parece que. Va a contar. Con el personaje. Que sea. Español. Ya podía contar. En alguna aventura de Assassin's. Que el personaje sea español. Y que se desarrolle en España. En alguna ciudad. O un bestio de españolas. Sería un puntazo. Vamos a ver. Aquí. Hay un montón de gente. Aquí está Robespierre. Y. Madre mía. En la planta. Hay como. Ocho soldados. Vamos a eliminar primero. A los dos balcones. Resignar. Hay una marca con la X. Pero está seguro que no me va a saltar. Ninguno. Ven aquí. Cobarde. Ahora. Si no me ha visto. No hay otra opción. Es este hombre. Ha salido aquí por la ventana. La han cerrado tan. Tan fuerte. Tan fuerte. Y en el tío. No hay manera de entrar. ¿No? No. No me parece. Tendré que esforzarse las ventanas. Este. No me voy a ir ni a mover. Desde aquí. Le veo un tiro. En la cabeza. Hay otro allí. Deja moverte. Hombre. Venga. El otro ni se ha empanado. No llega. No llega. Ay, ay, ay. Ay, ay, que la he liado. La he liado. Me están disparando desde abajo. Ay, ay, ay. Arno, que la liamos. Aquí. Camuflado las figuras. Vamos a bajar para el otro lado. Vamos a hacer ataques. Por diferentes puntos. Y vamos a ir rompiendo las defensas. De este palacio. Y ahí está otro. Es que está la campana. No se ha boteado ninguna campana todavía. ¿Cuántos enemigos hará? ¿60? Ya que los he eliminado. Ahora he eliminado más de 10. Y de un montón todavía. Pero hay que contar que es el puntito final ya del juego. Ya no creo que quede más de 3 capítulos. Y aquí hay otro. Y ahora con el farolillo ese. He eliminado. Vamos a ver el farolillo. Ay, no, este que está con la rueda. Fuera. ¿Y el otro? ¿Era este? Parece que sí. Saqueramos. Medicina no me da ninguna. Me están poniendo difíciles con la medicina. Nada. Nada. Nada de medicina. Ahí está otro el farolillo. ¿De dónde han sacado estos tíos tan grandotes? Que hay un montón. Vamos a saquear. Venga. Darme una medicina. Es así. Ahora sí ha caído una. Y ya la he usado. Pero no sé. No sé si aguantaré con esta vida. Hay dos. Lo que ahora no tengo. Fantasmas sí. Malo que sí. Le disparo a ese. El otro va a venir a por mí. Va a avisar. Hay dos. Venga, ahora. Uno fuera. Y el otro se mosqueará, supongo. Y vendrá. A ver qué le ha pasado al compañero. Vamos a avanzar. Aquí me escondo. A querer estar allí. Me voy a la puerta. Si va el farolillo. Quiere decir que no ve mucho, ¿no? No les pasará para ver las pisadas. En el suelo. Una campana. Uy. Hola. Buenas noches. A dormir. Falta el otro. Me falta uno que tenga que venir por aquí. Venga. Venga. Ahí viene. Madre mía. El paso que lleva. Ahora te mosqueas. No. Se estira antes el tío. Adiós. Fuera. Uno menos. Vamos a saquear. Venga. A darme otra medicina. ¿Qué os cuesta? Están todos musanos que no necesitan nada de medicina. Vamos. Avanzamos. El gato. A poco miro la campana. Esta va a caer. Hay un tío del otro lado. Dentro del edificio ese. Saboteala. Pero saboteala. Arnaud. Dios. Es que a veces. Esto en todos los ases. Pasa y. Y no lo acaban de arreglar. Siempre están tonteando. Venga. Fuera. Vamos. No hay nada. Ahí hay un cofre. Y un pavo. Aquí viene uno. Hay dos. Tres. Arma de fuego. Equipada. Vamos. Arlarme en la zona. No me lo digas. ¿Quién me está viendo? Ocultate. Aquí no aguantarías. Si te salen esos cuatro no aguantas. Cuatro. Ahí hay más. Ahí hay siete por lo menos. Vamos. Viene uno. Uno de los fuertes. ¿Es que me lo cargo o no? O me mantengo aquí escondido. Ahora no se mueve nadie. Vamos a aprovechar. No chilles. Silencio. Vale. Uno menos. Ahí dentro. Ahí se pueden ver a dos. Charlando. Venga. ¿Qué tenías? Vámalo todo ahí. A ver. Botella de ron. Venga. Asómate poco a poco, Arno. A la bulla que estás haciendo afuera, tío. No entiendo cómo nos sale. Fantasma. Si pudiera alcanzar a ese que se estaba asomando. Ahora ya no está ahí. Aquí veo a este. Me puedo dar en la nuca un poquito. Ahí, ahí, sí. Ahí, sí. Si no falla el juego. Bien. Ahí viene uno que viene mosqueado. Están mosqueando. Están mosqueando. Me están agitando ahí dentro. Vamos a jugar, Arno. Cuidado. Ahora me voy a unir a una misión cooperativa. Pero ¿me están flipando o qué? Hostia, me ha visto. Me ha distraído esto. Este vago. Voy a dar la... Se están alertando todos. Ay, ay, ay. Y disparos. Bomba de humo. Retirada a la fuerza. Sé cómo se las regastan. No voy a caer esta vez. Esta vez no. Esta vez no. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Arno. Eso, de momento, no me están apuntando con rifle. Ya había uno por ahí. Voy a tocar la campana, ¿qué? Voy a tocar la campana todo lo que quieras. Y ahora mismo la voy a bajar. Me quedan tres celdas y un cuarto de ella. No pasé la alarma. No toca la campana aquí, al final. Vamos a ver dónde hay un doctor. Medicina. Vale, ahí sí que está la misión. Allí. Es un poco lejos. Pero debo ir. A una tienda ahí. Bueno, pues voy a hacer un pauso aquí en el vídeo. Voy a la tienda, compro las medicinas y volvemos a la sedio a esta fortaleza, a este edificio. Vamos a buscar a Robespierre. Ya estoy de vuelta. Vamos a por Robespierre, ahora sí. Uf, vaya salto de la madre mía. Bueno, he comprado medicinas, ya veis. No he comprado mucho. Estoy ahorrando para comprar mejores armas. Venga, a Robespierre. Venga, a Robespierre. ¿Podrías matarla a estos dos ahí? Gastar por gastar. Fantasma. Zampoña. Zampoña, tío. ¿Qué es una zampoña? A ver, es que no escucho eso. Venga, fuera. Listo. 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 Bueno, esto ya lo estoy dejando bastante limpio, así que... Robespierre no tendría que tardar demasiado ya en caer. No me entiendo por qué defender a Robespierre ahora, ¿no? En el anterior capítulo buscamos que se agreditarlo, ahora vamos a defenderlo. A hablar con él, no sé, no sé qué pretende el ISR, ¿no? Vamos. Si no me ha caído el tío este, tiene un problema bastante fuerte. Súmate. Si era una entrada buena. Venga, va. Entrada buena, no. Pero sencilla. Se ven subiendo los de mis en mis en escritorio. Fuera. Venga, todo el rato están dando los mismos objetos. Voy a ir apuntando. Para la casa del brazo. Esos dos ahí. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué pasa, chaval? Tú eres el que me quedaba antes, ¿eh? Venga. Descansa. Te doy permiso. ¿Qué tenías por aquí? ¿Qué tenías por aquí? Esos bolsillos. Y es francos, chaval, madre mía. Pobrecillo. Tienes un ladrón porque tenías cinco ganzúas. Y se ha pasado a defender. Joder. Las ventanas en Assassin's Creed Unity. Vamos a hacer una misión cooperativa rápida. A ver, a ver, ahora. Bueno, vamos. No podremos defender este sitio si la convención ataca. Madre mía. Ok, cinco, seis. Vamos a usar esta. Esta la vamos a liar bastante. Vamos a usar a este que está apoyado aquí. Que está medio subado. Y va a tener un mal despertar. ¡Ey, me ha visto aquel! ¡Uy, qué mal ha hablado! Ven para aquí. Y el otro empieza a chillar solo. Y no hay nadie al lado. Joder. Un dardo perdido. Porque veis la flechita. Está mirando para todos los lados. Pero no ve a nadie. Se muere solo. Se muere de lida. De no poder sacar la furia que lleva dentro. Vamos a sacar a este un lazo. 90 francos. Y vamos a ver el loco este. Saca el arma solo y ahí se quedó. Un poco aguante ha tenido, ¿no? Un abanico. Ya me lo hice todo. Vamos. Un cuidado. Toma. Otro. Otro fallo. No. Este ha ido bien. Y se los va a merendar esos dos. Si no acaba con esos dos. Tiene un problema. Tienes que acabar con esos dos, tío. Y le están pegando. Le están zurcando. Vaya paliza le están metiendo. ¿Qué tiene arma el tío ese? Qué peor. Ahí sí que tiene. Pero, madre mía. Vaya paliza que le están metiendo. Parece que le esté pegando a puñetazos. Se lo ha cargado. Todo tranquilo. Madre mía. Y se le tiene un ataque sorpresa. Es que hace. Desperdicio de los dardos. Bueno. Los tendré que cargar yo. No hay otra opción. Podría poner el mono de trabajo. Y acabar con los dos. Mira. Le duele la barriga o algo. Está agachando ahí. Me siento culpable. ¿Qué le pasa? Un mosquito o algo. Y el otro sigue con el plano. Aquí no pasa nada. Hemos matado a un tío y ya está. Vamos venga. Pulsar. Toma ya. Me he vengado. Mira el otro. Curioso. Se ha caído un tío al suelo. Se habrá convertido en una nube de humo. Bueno. Voy a seguir con... Toma. Fuera. ¿Qué estabas leyendo ahí? Si no hay nada. Las portadas. Vamos a ver qué tenían. Fantasma. Maíz. Tabaco. Medicina. Por fin. Ahora que estoy al lado de Robespierre me dais la medicina. Venga. Por aquí. ¿Qué vas a hacer con la cristalita esta? ¿Eh? No. Ya no. Toma. Joder. Les. Apresadlo. Bueno. Secuencia de 12 recuerdos. Completado la caída de Robespierre. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. El final de Assassin's Creed Unity en el canal. Hasta pronto. Hasta pronto.